En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre el libro del Apocalipsis. Advirtió a los cristianos que no se puede conciliar la vida cristiana con una vida mundana. El Papa invitó a los cristianos a abrir su corazón y a distanciarse del paganismo. Les recordó que las grandes ciudades de ahora terminarán si se actúa de un modo distinto a como se piensa. ¡Gracias!